Hola, mira, la verdad la piedra le ha ayudado mucho a mi mamá, ya que es diabética, hipertensa y tiene hernias discales, tiene insuficiencia renal, la verdad ya no quería salir, estaba cayendo en depresión y con tres días que lleva con el tratamiento, la verdad ya sale a la tienda, ya se siente mejor y con el agua alcalina, la verdad que está muy muy bien, yo digo que es una maravilla, son pocos días y se ha visto mucho el resumen. ¿Quién hace masaje? Usted. Sí, yo le hago masaje. ¿Y dónde masaje? Empezamos de la cabeza hacia abajo, bueno de la cabeza seguimos con los hombros, espalda, piernas, planta de los pies y la verdad que es una maravilla. ¿Cuántos minutos ocupa? Normalmente alrededor de 15, 20 minutos. ¿Cuántos años tiene su mamá? Tiene 64 años. ¿Cuánto años? ¿Dónde vivió usted? Aquí en la Ciudad de México. Ok, gracias, mucha suerte.